¿Qué es la tragedia de la familia? El exceso de lluvia en esta temporada ha causado que en la aldea Papur haya un deslizamiento del cerro y hay una vivienda que quedó soterrada con dos niños que han fallecido, pero en realidad toda la aldea, toda esa comunidad está en riesgo. De manera que fuimos a ver la naturaleza del problema y lo estábamos viendo con la señora secretaria de Conred. Después hemos venido a ver cómo está el albergue porque lo que se ha logrado es evacuar a varias, si no todas, a la mayoría de las familias que están en situación de riesgo. Están ahorita a buen resguardo del riesgo de que haya un deslave. Estábamos hablando con la gobernadora, con la secretaria de Conred, con el alcalde, con los diputados alrededor del esfuerzo que se está haciendo para poder atender a esos guatemaltecos y guatemaltecas que ahorita están en una situación de necesidad y en donde hemos estado viendo con mucha complacencia que tanto las autoridades municipales como la gobernatura, como los diputados y el estado central, la Conred en primer lugar, pero los bomberos, todo el mundo ha estado y la comunidad, porque la comunidad se ha volcado también en apoyo de estas familias, pues estamos atendiendo algo que en principio deberíamos empezar a prevenir y eso es parte de lo que durante nuestro gobierno hablábamos con la secretaria de Conred, vamos a tener que hacer, por un lado, atender todas estas emergencias que esperemos que no se multipliquen, pero las que sean va a haber que atenderlas para atender a las familias, pero sobre todo vamos a tener que empezar a desarrollar precisamente un enfoque preventivo para evitar estas situaciones de riesgo en que por falta de intervenciones adecuadas del sector público se coloca a muchísimas familias. Así que, bueno, hemos estado acá, es una situación que tenemos ahorita aquí en Pastores, en la aldea del Papur, pero estábamos hablando con, tenemos en Canalitos, tenemos en el río Platanitos, tenemos en Alta Verapaz distintas situaciones y lo importante es que de cada una de ellas vayamos constatando que las instituciones logran trabajar en conjunto para mitigar el riesgo y el sufrimiento de la población. Así que, aquí estoy a sus órdenes. Muchas gracias, señor presidente. Bienvenidos a todas y todos. Comenzamos con esta conferencia de prensa. Comienza Ashley Monzón, de TV Azteca. Buenos días. Presidente, ¿qué va a pasar con las familias afectadas? Pero tomando en cuenta el tema de la vivienda, ¿se les va a brindar una respuesta, un espacio para que ellos puedan habitar más adelante? Tomando en cuenta también lo del estado de calamidad, ¿qué va a pasar si el Congreso de la República da una respuesta negativa a lo mismo? ¿Cuál es el plan que tiene el gobierno ante esto? Y aprovechando el espacio, el tema de Codeca, pues las manifestaciones que se están realizando hoy, ellos piden poder reunirse con usted directamente y dicen que se le ha enviado a un delegado y no se le ha brindado una respuesta directa por parte de usted. Muchas gracias. Bueno, lo último, yo estoy aquí, no estoy allá. Y estamos viendo esta situación. Pero están siendo atendidos y nosotros hemos una libertad total de manifestación y se están recibiendo las solicitudes. Entonces, nosotros estamos conscientes de que aquí hay que empezar a pensar en soluciones que hagan que esas familias ya no estén en situación de riesgo, no únicamente en esta temporada de lluvia, sino en lo sucesivo. Y estamos empezando a buscar cuáles pueden ser los mecanismos para dar una solución a estas familias, sobre todo las que están al pie del cerro, que son las que están en el riesgo inminente de una manera sostenible. Nosotros, pues hemos hecho la solicitud del estado de excepción al Congreso de la República. Yo no creo que el Congreso de la República no quiera dar el apoyo que la población necesita, porque lo único que nosotros estamos solicitando es fundamentalmente que se nos permita a las instituciones públicas, a la Conred, al Ministerio de Comunicaciones, al Ministerio de Salud y al Ministerio de Agricultura, los recursos necesarios para poder atender estas necesidades. O sea, es dinero que va directamente para poder atender los efectos de estas calamidades que estamos sufriendo en este momento. Así que confiamos en que nos van a aprobar el estado de calamidad. Si no lo llegan a aprobar, que yo no lo puedo creer, de todas formas el Gobierno de la República con los recursos que tenga, junto con las municipalidades, va a estar donde la gente lo necesita. Gracias, señor Presidente. Continuamos con Lourdes Arana de Alba Visión. Buenos días, señor Presidente. Autoridades presentes. Mi consulta justamente va respecto al número de familias afectadas en este deslizamiento. Asimismo, también si se tiene un número de las demás personas que han sido afectadas durante la temporada de lluvias en Villacanales, en Miguel Petapa, y también las acciones que se estarían tomando. Ahora bien, volviendo al estado de calamidad, ¿cuáles serían las principales acciones que el Gobierno estaría implementando como planes de emergencia? Se habla de instalación de puentes emergentes y también infraestructura. ¿Cuáles serían los priorizados? Muchas gracias. Buenos días. Yo respondo. De momento hay 6.774 personas damnificadas. Únicamente 715 han hecho uso de albergues, a pesar de que hay 16.800 familias evacuadas, personas evacuadas, que se han auto evacuado, pero no todas han hecho uso de los albergues porque prefieren ir con vecinos o con familiares o con amigos, pero eso es lo que tenemos reportado en este momento, en todo el país. Gracias, secretaria. Escuchamos al señor presidente. Con los recursos que se obtienen del estado de excepción, vienen recursos que son necesarios para atender las emergencias, tanto viales, la situación que tenemos en el kilómetro 44, y en otras vías en donde hay ya indicios de riesgos, de socavones y distintos problemas. Y el objetivo es poder contar con los recursos para intervenir de manera rápida y ágil. Hay que aclarar, no estamos pidiendo, en el caso de comunicaciones, no se está pidiendo dinero extra. Es dinero que ya existe en el ministerio, que sencillamente lo que se necesita es que la asignación pueda ser ágil para poder responder, porque la dimensión del tipo de trabajos de carretera que hay, normalmente implicaría procesos de contratación que pueden llegar a tomar meses, y no se puede esperar meses a que eso esté arreglado. Y en los otros casos, en el caso del Ministerio de Agricultura, en el caso del Ministerio de Salud y en el caso de la Conred, lo que se está haciendo es comprando insumos para llenar las bodegas y poder estar en situación de responder inmediatamente, cuando haya cualquier tipo de situación, en apoyo de la gente, sin tener que en ese momento esperar que haya una declaratoria. El caso, lo que está haciendo el estado de calamidad, es, se requiere un estado de calamidad para tener acceso al Fondo Nacional de Emergencia, que es el que se construyó precisamente para poder atender esas cuestiones. Entonces, por eso estamos en esta solicitud. Hay una segunda pregunta que desea hacer la periodista, señor presidente. Perdón, señor presidente, respecto a la reunión que hubo ayer con veteranos militares, si nos puede aclarar, ellos indican que se les da la promesa de viviendas, salud y también un seguro funerario, si nos puede aclarar también la reunión para poderlo tener claro. Cómo no, ellos entregaron un pliego de peticiones, este es un grupo distinto de los veteranos que estuvieron bloqueando la semana anterior. Y ellos lo que están pidiendo es que también se atiendan las necesidades, estuvimos explorando distintas posibilidades, ellos vienen con solicitudes alrededor de temas de vivienda y otras cuestiones. Y lo que se les dijo es que el gobierno está dispuesto a buscar y explorar soluciones dentro del marco comunitario para atender estas situaciones. Es decir, lo que tenemos que visualizar son comunidades y responder para las comunidades con este tipo de proyectos. Gracias, señor presidente. Continuamos con Gavino Patsán, de Gráfico de Chimaltenango. Buenos días, señor presidente. Fíjese que nosotros venimos a exponer lo que es un caso de un cerro también. No sé si usted está enterado, hay personas en peligro, el cual no se ha procedido. Es el cerro de San Miguel, San Miguel Morazán, ya que muchas familias están en riesgo. Tenemos documentados todos los videos, hemos dado seguimiento a eso. Entonces, quisiéramos hacerlo público para que las autoridades también tomen en cuenta. Ya personas han abandonado sus hogares porque realmente ya no se puede vivir, porque temen de que alguna piedra o el cerro se venga, porque hay una persona que se llama Freddy López, que es concejal uno de la municipalidad. Él entró al poder y lamentablemente, pues, él hizo y deshizo. No cuenta con permisos, porque ya se rectificó, le hemos dado procedimiento a lo que es el… con todo se ha hecho mesas técnicas, el cual sigue el daño. Ahí sí que por las fuertes lluvias, lamentablemente, las personas han abandonado sus hogares y el señor por el momento no se ha puesto pilas para arreglar. Solo eso, señor presidente, muchas gracias por su atención y ojalá que nos tome en cuenta. Y si se diera la oportunidad de que usted pueda ir a verificar para que vea el daño, se lo agradeceríamos bastante. Sí, es en el Tejarchi-Maltenango, precisamente. Ya se ha reportado a la municipalidad y al gobernador del caso. O sea, hemos identificado 10 mil puntos de riesgo que se han hecho de conocimiento de las autoridades, pero con mucho gusto vamos a ir a verificar. El personal de Conred va a estar ahí verificando lo que usted está indicando en este momento. Gracias, señor secretario. Continuamos con la última pregunta, señor presidente, y está a cargo de Luis Ochoa de TVI Chimul. Gracias, presidente. Buenos días. Debido al incremento, bueno, la situación de Palín, de la carretera, mucho transporte ha venido por acá. Sí. Hay muchos daños ya extras en las carreteras. ¿Qué nos podría contar y qué medidas se están tomando para evitar esto? Y una segunda pregunta, presidente, la situación de la avioneta, que tuvo un accidente reciente y que entendemos que todavía está en acciones de búsqueda y rescate. ¿Nos podría compartir usted qué información tiene? Sobre el tema de la avioneta, efectivamente, estábamos hablando con la secretaria de Conred y con el comandante de la zona, de que están en marcha los operativos de búsqueda para poder ver en la zona donde se estima que puede haber tenido lugar el accidente para tratar de encontrar. El problema es que hasta este momento no se ha encontrado ningún rastro. Y entonces lo único que se sabe es que desapareció la avioneta, pero no se ha encontrado ningún indicio de dónde puede haber caído. Pero la búsqueda continúa y continuará hasta que se encuentre con este aparato. Nosotros estamos muy conscientes de que la situación en el kilómetro 44 y el desvío que esto se hace a través de otras carreteras, pues está sobrecargando carreteras que además también muchas veces tienen este tipo de problemas. Y esa es una de las razones por las cuales el Ministerio de Comunicaciones está claramente orientado ya a identificar cuáles son esos puntos de riesgo con la posibilidad de tener un desplazamiento inmediato. Y esa es parte de toda la lógica de tener un estado de calamidad que permite tener los medios para poder responder a estas situaciones en cuanto se den. El Ministerio de Infraestructura tiene en este momento 44 equipos distribuidos en todo el país que son una combinación de equipos del Cuerpo de Ingenieros, equipos de Covial y equipos de Caminos cuya labor es estar en apresto para responder a cualquier situación que se dé en las rutas viales. Repregunta el periodista, señor Presidente. Presidente, en dado caso que no se apruebe el estado de calamidad en el Congreso, ¿qué medidas tienen previstas para seguir atendiendo las emergencias que vemos que son reales, digamos? Pues nosotros no podemos creer que el Congreso de la República le niegue al pueblo los recursos que necesita el gobierno para poder atenderlo, pero de cualquier manera con los recursos que tenga disponibles y con el apoyo de distintos actores, el gobierno va a estar respondiendo en la medida de sus posibilidades a cualquier situación. Presidente, hay una última pregunta con su debido permiso de parte del Diario de Centroamérica, Robert Pimentel. Buenos días, señor Presidente. La ciudadanía se ha pronunciado en los últimos días con respecto al incremento de la canasta básica y señala el gobierno, aunque quisiéramos saber bien bien cuáles son los factores que han dado este incremento y cuáles son algunos de los productos para que la población sepa por qué el incremento y aclarar la situación. Mire, nosotros hemos estado viendo que el incremento se ha dado en ciertos productos, especialmente en ciertas, cebolla, tomate, whisky, es donde ha habido aumentos bastante más señalados. Tenemos otros productos en donde inclusive ha habido una disminución, pero esos elementos que son parte central de la alimentación de las familias guatemaltecas sí están subiendo y lo que estamos viendo es que hay una relación directa con el aumento de los costos de transporte precisamente por la crisis que tenemos en la infraestructura vial porque ahora el viaje que antes tomaba, póngale, dos horas para transportar la verdura desde donde se produce hasta alguno de los mercados ahora puede llegar a tomar dos veces o tres veces más. Todo eso se traduce en costos y estamos explorando para entender exactamente cuál es el mecanismo. Pero lo que ya está haciendo el Ministerio de Economía es publicando en las redes comparativos de precios de los distintos productos para indicar en dónde están más accesibles y facilitar que la gente pueda ir a buscarlos a donde son más baratos. Y bueno eso ha sido todo espero que les haya gustado el video y si fue así pues ya saben dejen su poderoso like o dislike suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse de los nuevos videos también les recuerdo que ustedes tienen la última opinión en la cajita de comentarios así que sin más yo me despido deseándoles éxito en todo así que nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!